Música Desde los llanos orientales de la Arauca y su cajón Reciban un corte al saludo con esta invitación Que conozcan de la patria un pedacito de su rincón Es la Universidad Nacional su sede en esta región Es la sede de Orinosquía de excelente educación Con diferentes programas se trabaja por montón Comprometidos con el país con sus proyectos de extensión Apostándole a la paz al proceso de reinserción Son más de 25 años trabajando en la misión No solo estar educando sino de haciendo nación Con diferentes comunidades haciendo la integración Intercambiando conocimiento con la mejor intención Yendo a los territorios, levantándonos del sillón En funciones misionales como el de investigación Descubriendo la riqueza de la fauna y la vegetación Sean todos bienvenidos, se les atiende de corazón Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación